¡Por Dios! ¡Es que nunca llamas, joder! Bien hecho, Sánchez. Sí. ¿Qué es? ¿Un poli? ¿Un investigador privado o algo así? No me jodas. ¡¿Qué coño?! ¡Este no es un puto investigador privado! ¡Es un puto fantasma! ¡Un mito! ¡Un puto sicario! ¿Hitman? ¡Oh, nena! ¡Nena! ¿Pero de qué coño estás hablando? ¡Esto lo cambia todo, joder! ¡Esto lo cambia todo! ¿De qué cojones haremos con él? ¡Toc, toc, toc! ¡Servicio de limpieza! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Qué haces? Improvisar. ¡Buenos días, Pepita! ¡Hola! Sí, esto está hecho un pequeño caos. ¿Por qué no pasa si lo limpias un poco? ¡Yo lo limpiaré! Está bien. ¿Ahora? Sí, claro. Pasa, cariño. Adelante. ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto! ¡Oh, Dios! ¡Eres un puto animal! ¡Dios! ¡Eso es lo que se llama un corte limpio! ¿Sabes? Nada me resultaría más placentero que matarte aquí y ahora. ¿Joe matará al legendario Hitman? Sí, pero... Verás, no necesito ese tipo de protagonismo. Así que... ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Has hecho algo muy malo. Bueno, ahora ya no buscarán al asesino, ¿eh? Asesino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En serio. No suelo decir yiha. ¡Pero esto merece un puto yiha! ¡Puta Navidad! Toma un trago. ¡Por Dios! No. Pensándolo mejor. Brilla, brilla, botellita. Blake, ¿podrías no hacer eso? No, no, no. Vamos, cielo. Será mejor que te des prisa. Adiós. Joder, vamos a correr por nuestra vida. Joder, vamos a correr por nuestra vida. ¡Sí, señor! ¿Dónde te voy a enseñar? ¿Dónde estás viajando? ¡Eso es de la posibilidad de la habitación! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Recibido! El sospechoso viene directamente hacia nosotros. No tendremos otra oportunidad. Los chicos de Meyers están a punto de ponerse al mando. Por aquí podré subir. Joder, si subiera por ahí sería más fácil. Joder, ahora todos los polipan para allá. Joder, si subiera por la habitación. ¡Sí! 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 Una huida improvisada. Una huida improvisada. Joder, si subiera por ahora Vale Esta parte va a ser Chunga Bien, 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 bien Aquí hay algo Que puede resultarme útil ¿Qué coño es eso? No tengo ni puta idea Las cadenas Vale Hijo de puta, mira a otro lado O sea, ese cabrón no se mueve ahí ni Madre mía Mira, como se muera justo cuando pase yo Mira Ah, pensé que se iba a mover Uy La mierda, mierda, tío Bueno, ya, ese se va a quedar ahora ahí Te pasa el día entero gritándome Grita más que mi madre Todos los... No aguanto más Vale Que mosca le ha picado Deja ya de darle vuelta Vale, pero no deja de tocarme los huevos Vale, gracias Ah Joder, esto está jodido, tío El problema es que se mueven poquísimo, tío Entonces más que buscando, están esperando Es que me están esperando, no buscándome, coño Madre mía Joder Vaya policías mapagos Uy, ese que me puede ver Subiré a ver si hay Vale Joder, más policías, coño Mejor es que voy a venir aquí No No, porque no sale No, no, no Eso es Cago en la mierda Pedazo de agujero Oye, ¿crees que sobrevivirías a esa caída? Olvídate del agujero y sigue vigilando Vale, solo era una pregunta Trata de no acercarte al borde, ¿vale? Podrías resbalar y matarte Sí Nadie va a matarse, Memo Tú solo mantente atento Ajá, sí Ajá Venga ya, ¿te vas a quedar ahí toda la vida? Mira como pase yo y se dé la vuelta, tío Ay, 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 ay Vale, estamos en ello No, 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 no No, 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 no Entra, entra Joder, todo por los pelos Pero por pelos El cabrón Creo que puedo salir ya Buah, ni siquiera estoy seguro Joder, hay muchos polis Vale, por ahí viene un policía Joder, esto es complicadísimo Muchos polis Hay luz, me pueden ver fácilmente A ver si se mueven menos que su puta madre, colega Por aquí tiene que haber alguien Baja, baja Mierda, ese y este Dos Ni se te ocurra bajar, eh Ni se te ocurra Ni se te ocurra Por favor, no bajes Te lo pido Me joderías mucho Eso, ahí Soy buen poli El otro está allí Vale Voy a ver Qué pasa Si hago Qué cojones ha pasado Todos están en plan What the fuck Yo también estoy What the fuck, tío No, no No entiendo Qué hizo eso ¿La apagué? Se supone Esa de ahí Puede ser, ¿no? A ver Este Coño Pégate, tío Deja de cubrirte ¡Cúbrete! No, ahí no Gilipollas Cúbrete aquí Me deja por aquí De mini-policías Porque ya Sería demasiado Ya Nada, vale Creo que tengo que Saltar, ¿no? Por ahí Tío Tío, a ver Tengo que subir ahí Coño, ¿todavía me pueden ver o qué? Joder Cago en la leche Ah, vale Por aquí Por aquí Bien, bien, bien No, no, no ¿Por qué iba a dejar caer? No ¿Qué coño Iba a soltar eso Si me acabo de pasar Todo eso Sin que me descubrieran Sin que me descubrieran Joder Casi imposible Cúbrete, cúbrete Uy, uy Madre mía Creo que está volando Demasiado cerca Del edificio, ¿no? Joder Joder Cuánta mierda Madre mía Encima me sigue el helicóptero Aunque no me ve Va a ser Te voy yo El cabrón Qué jodido Hostia Vale, vale Uy Ya no puedo volver Todavía no he escapado De la poli, tío No, no, no No, no Ah, está mirando Hacia adentro Coño, tío Qué mala suerte No puedes mirar Otro sitio Ey No tienes algún otro sitio Donde mirar Cabrón Cete Cúbrete En este momento Vale El tío va a entrar No, no estoy ahí hermano Uy Vale Hay un enemigo ahí Cerquita No, no 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 No